¡Gracias! 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 ¡Arbitro, sale fuera! ¡Uh! ¡Bueno, garoto! ¡Vamos! ¡Ese, eh, Ju! ¡Para, para esta mano! ¡Toma aquí también! ¡Toma aquí también! ¡Bate a pe... ¡Porra, Ju! ¡Fica experto ahí, Ju! ¡Toma, toma, toma! ¡Gida antes de él! ¡Gida antes de él! ¡No puedo subir! ¡Toma aquí también, eh! ¡Toma aquí también, eh! ¡Para, Toma aquí también! segura 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 y eso no de su vida Bate, bate, bate. Eso. Cuidado aí, presta atenção aí, o fundo da mão dela. O fundo da mão, o fundo da mão. Não, Ju, aí é ruim pra você. Vamos, Ju! Vai, vai, pessoal, chega pro primeiro tempo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Atención ahí! ¡Atención! ¡Vá! ¡Rasta! ¡Rasta! ¡Atención! ¡Cuidado ahí con esa mano! ¡Vámonos! 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 ¡Vocés, Ju! ¡Vá, vá, vá! ¡Pera el chão! ¡Pera el chão! ¡26 segundos! ¡Buena chichela! ¡Chinó para las dosas! ¡Ay por favor da una ayuda ahí! ¡Vá las formas! ¡Vá a la chichela y ahora el chão! ¡Chinó blanco! ¡Aee! ¡Buena, Ju! ¡Gracias!